Imagina que recibes la noticia de que tu hijo o un familiar tiene un diagnóstico desfavorable de vida. Eso es sentir que de repente el mundo se detiene y todo parece oscuro y confuso. Es una situación difícil de aceptar y puede parecer que no hay esperanza. La tristeza y el miedo pueden ser abrumadores y muchos se sienten perdidos y solos en su dolor. Hoy, 7 de junio, venimos al Hospital Especialidades Pediátricas con recursos como tetero, leche, pañales, ropa, entre otras cosas, desayuno. Mateo 1128 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. La esperanza es el ancla del alma en medio de las tormentas de la vida. Charles Spurgeon. Pero sabemos que no están solos. Dios nos ha enviado a brindarles apoyo emocional y físico, así como espiritual, a través de un mensaje de aliento y esperanza por la palabra en momentos tan difíciles. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Para darles un futuro y una esperanza. En esta jornada de entrega llevamos recursos como insumos médicos, desayuno, refrigerio, ropa, tetero, juguetes, pañales, entre otras cosas, a los niños del Hospital Especialidades Pediátricas. Donde pudimos ver la sonrisa y esperanza en el rostro de muchos niños y sus familias. Hoy fue un día lleno de amor, donde pudimos demostrarles que no están solos en su proceso. Gracias a tu generosidad y apoyo pudimos llevarles no solo suministros médicos y esenciales, sino también un mensaje de fe y esperanza. En medio de la adversidad. Sabemos que cada pequeño gesto puede hacer la gran diferencia en la vida de estas familias. Y tú has sido parte de esta diferencia. Por eso te invitamos a unirte a nosotros en esta misión, con tu oración, aporte y la suma de voluntarios comprometidos para poder seguir brindando apoyo a estas familias que tanto lo necesitan. Juntos podemos hacer la gran diferencia en la vida de estos niños y sus familias. Únete a nosotros y persigamos milagros juntos. No es fácil mantenerse en pie en una situación de un diagnóstico contrario, pero nosotros le creemos a un Dios que va y que es el mejor médico, que ha resucitado muertos, que ha levantado enfermos, ha sanado. Nosotros tenemos que aferrarnos a ese Dios. El éxito no se mide por lo que logramos, sino por lo que hacemos por los demás. Que Dios les bendiga siempre y les permita seguir siendo un instrumento de su amor y su gracia en la vida de tantos niños y familias. Y recuerden que todos somos instrumentos en las manos de Dios.